Madre mía, eh, toda la peña Yo no, yo no Hasta los dinosaurios lo intentan, ya La verdad es que no me he fijado en cómo lo hacen los dinosaurios Supongo que con la cabeza, pero no me he dado cuenta Yo luego igual, yo luego me meneo Uy, uy, ¿qué pasa? Es terrible, algo ha ocurrido en el río El Novo-chan, ¿quién está aquí? Mira, es el Novo-chan Bu-chan ¿Qué ocurre, Bu-chan? O sea, me encanta porque Los niños estaban ya donde el río Pero la peña estaba mirando desde arriba En plan, bueno, el dinosaurio ya hará algo ¿Sabes? ¿Para qué nos vamos a preocupar? Ya hemos visto que no haré y tengo 5 años Y ya está, no me vas a decir nada más Puto-bu-chan Que hay peces que no he cogido jamás Entonces, no sé si es que... Ah, bueno, había otro lago Se ve que esta caña no es la recomendada para este pez Es que no se me da bien pescar No sé cómo lo hago Y algo que se supone que tiene que ser simple No... El ansia, totalmente ¿Un pez nuevo? No, un siluro Bueno, bien está, lo que viene acaba El chico al que el dinosaurio ha saludado Así que vámonos Pero nos vamos cogiendo todo lo que haya por el camino Y el robot Kantam No sé muy bien cómo va a ir el tema ¿Quién es que sale el robot Kantam? Me parecería loquísimo Vendrá Bu-chan, ¿no? ¿No? Porque él no viene Oh, está el robot Kantam Ah, pues sí A ver qué es Uh... Se acerca Ala, ala, ala Te dale hostias, eh ¡Velocidad supersónica! ¿Qué? No hace nada, hijo de puta Es increíble cuánto comes Ah, charleta Charleta de... ¿Cómo se llama? Cuando comes y te quedas a hablar después Eso tiene un nombre Se llama... Chamba de sobremesa Bueno, sobremesa Sí, es que hay partes de mi cuerpo que todavía están en desarrollo Pero se necesita comer Es una pregunta rarísima La última vez que nos vimos veía lo mismo que Shinosuke Es verdad Era tan pequeña que usaba un tabulete para llegar al pomo de la puerta Uh... Nos está diciendo cómo llegar a su habitación El proyecto típico de esta zona es la sandía Orden secreta de mamá Escuchar al señor Saburo por la noche Ok Un momento, parece que el profesor Akuno ha revivido a un nuevo dinosaurio Hoy no se nos une nadie A partir de ahora, Bu-chan Hombre, por supuesto A ver, los dinosaurios que no les he visto antes Bueno, los dinosaurios Bueno, un poco Pues sí, de repente, eh Que aproveche... pues sí, pues sí Habían destrozado un campo de sandías y se habían comido las vías del tren E incluso le robaron la colada a alguien Las mujeres ni siquiera podían maquillarse con los temblores que causaban Y muchas cosas más debido a lo que decían los medios La mala imagen de los dinosaurios se iba a expandir Creen que si siguen las cosas así Es posible que la policía Acabe arrestando a los dinosaurios Cuando Sitosuke salió del restaurante Se encontró con sus vecinos, Kazuma y Kine Sitosuke, ¿qué opinas de los dinosaurios? Los dinosaurios son muy apacibles, son muy buenos A pesar de tener muy mala fama Ha ocurrido una estrategia para hacer comprender a todo el mundo Que los dinosaurios son nuestros amigos Y que son inofensivos Para ayudar a los dinosaurios Kazuma y Kine Pensaron en organizar un desfile En el que participarían los niños y los dinosaurios Así podrían demostrar que no suponían ningún peligro Nos uniremos aquí con los tres dinosaurios Se van a fusionar Los empujan poco a poco con un palo a los dinosaurios Para que vayan al desfile ahí Han dicho que los dos primeros son pacíficos y apacibles Pero... El que apareció ayer por la noche, ese rucho Parece ser más problemático Tiene la espalda roja hinchada ¡El cuento! Una cosa de esas rotas Tal esposo tiene problemas Lo mejor para aliviar la hinchazón es aplicar frío a la herida Míralo, el Kazuma haciéndose lo interesante Machaya y Shinosuke os encargaréis de rociar a ese rucho con agua En cuanto se tranquilice, lo traeremos aquí ¿Y por qué? ¿Y tú no? Por lo demás Kine, trae a Blanquion Ibu-chan a Terry entendido ¿Y tú? Como ambos son apacibles ¿Y tú qué harás Kazuma? ¿Cómo? Yo estoy a cargo de dar indicaciones a todos Me quedaré aquí esperando ¿Qué? Menudo morro ¿Acaso te dan miedo los dinosaurios? Es un líder nato, es un hijo de perra En absoluto Está bien, yo también iré con vosotros Para traer a ese rucho Más majos Un acueducto, le tienen que echar agua Están en ello, están en ello Yo no estoy tocando nada ahora mismo El lomo La hinchazón que tenía en la espalda Ha curado mágicamente con el agua La idea de rociarle la espalda con agua fue todo un éxito Niños y dinosaurios Paseamos juntos por el pueblo Para difundir el mensaje De que no hay que temer a los dinosaurios Me toco Bu-chan, claro Que comience el desfile Adelante, siempre Siempre te quiero dar la última palabra A ver, yo estoy un poco en contra De no tener miedo a los dinosaurios Ya Bien, porque estaban dando mala fama Como al pueblo los dinosaurios Te pueden matar fácilmente Ya Pero esto supone que no ¿Dónde corre? ¿Qué hace usted? Ah, que va a verlo, eh Pero lo puede ver desde atrás Pero tiene que correr hacia delante Ha sido la placa de la espalda Este gosauro Top tier Va a hacer el mal ¿Por qué nadie teme a los dinosaurios? Viendo que sus ambiciones Se habían visto truncadas El profesor Akuno Empezó a maquinar un plan de venganza Los de Aso No son Ni Kazama Ni Nene Ni Bo-chan Ni Masao Son Niños random de Aso Que son muy parecidos A A los de A los de Kasukabe ¿Qué significa paz? Es sinónimo de felicidad ¿Qué está pasando ahí? Parece que tenían un visitante inesperado Oh Un vistazo Y se topó con el profesor Akuno ¿Qué diablos haces aquí? Yo quería hacerte una entrevista Para conocerte un poco mejor ¿Qué hombre va a hacer un clon de Shinosuke? O sea, toda esta gente Son clones O sea, puede que sea todo esto Bueno, fin Eso huele a mentira Oye, que no soy tan malo como parezco Nos lo está diciendo a la narradora Eso ya lo sabíamos Pero no cabía duda Que era un tipo extraño Lo mejor era tener precaución Los de Aso se parecían idénticos a los de Kasukabe Le parecían idénticos Interesante ¿Por qué será que hay tantos niños en este pueblo? Que te recuerdan a tus amigos Míralo, va por ahí Yo lo digo Bueno, no lo digo, pero lo pienso Pues no tengo ni idea Yo también me he dado cuenta de algo bastante curioso Los dinosaurios que tenemos en Aso Aparecían en un libro ilustrado que yo leía cuando era niño El mismo libro ¿Puede ser el mismo libro de las hermanas? Es un poco raro todo esto, eh ¿Puede? No, no, porque la foto de la pava que salía era la madre de él No sé En plan de él, puede que sea la misma madre La de él y la de las vecinas Me parece un poco loco El desfile de la amistad lo ha petado Nuevo plato Sopa y filios endulzados con azúcar moreno y sandía La combinación de sandía y sopa es una auténtica delicia Ha llegado el profesor Akuno y hemos hablado de muchas cosas Creo que se ha preso a salir para hacerle... Para hacer su entrega Saburo la espera Creo que se ha preso a salir para hacer su entrega ¿Será esta foto la primicia de su amor? Osea, gasolina Para una cosa que tenía a putos 3 metros Osea, no me fodas ¿Sabes quién falta? Los hijos de la vecina no están Ni Kusama ni la no nene Que no me acuerdo como se llama No están en la calistenia matinal Ahora sí que está haciendo cosas La otra vez que estaba barriendo Una máquina del tiempo usando los habitores en ciegua Poder llamar a los dinosaurios De verdad, no he podido ni ir ni siquiera Al parque Reino Familiar Tokio Una vez tuve la oportunidad Pero me dio una gripe y no pude ir He dicho que me va a contar historias divertidas ¿Sabes? Dicen que es un retrato de la reina Zijiko Pero no se parecía más bien a la lag Vaya, parece el cosido del croce del ferrocarril Que se oía venía de un casete Osea, que era un puto casete Tócate los cojones Tienes algo que decirme, Isai Parece que si no suque Se le ha ocurrido una idea Eso parecería ser endulzada Con azúcar moreno y sandía Nos está vendiendo bien Siendo un fracaso absoluto Parco un restaurante del pueblo de al lado Ha sacado un plato nuevo este mediodía Eso parecería ser endulzada Con azúcar moreno y mandarina Ha sido todo un éxito Vaya por dios Joder La perspectiva ¿Dónde está? Ahora vamos a abrir un montón de cartas Que quieres ver a Yoyoko Y por eso haces siempre pedidos a domicilio Te equivocas, es que cocina muy bien Ya, ya, ya Ve con la moto Un mal gasto, eh Lo que no entiendo es Por qué Saburo Que por la noche está en otro local Que también vende comida Viene expresamente a pedir comida Para llevar al restaurante Voy en un peluquete Y se va en la motillo Que está allí Que está allí Que se le ve Hay una reunión secreta En la base secreta El profesor Alcuno quiere conquistar la terra Y hacerse compases anuales Para todos los parques de las regiones del mundo La sopa de filo es endulzada Con azúcar moreno y sandía No tiene mucho éxito Lo que sacó el restaurante del pueblo de al lado Se parece Y ha sido un gran éxito El profesor Alcuno le gusta andar con bromas Puede que sea el que haya puesto el casete Del paso a nivel Estoy casado Llama Hace mucho cayó un meteorito en la presa detrás de la montaña Y hubo una conmoción Me ha elogiado el artículo En el que Buchan queda el agua Y luego se salva Que... Yo estoy con el aire Con el aire por el calor En serio Jo, pues yo tenía frío Y eso que subí toda la casa a un grado La temperatura En plan Bueno, ahora con un grado más Esto se va a notar Y va a estar mejor No No ha pasado Gordos no Pero bien alimentados Toca bailecito el profesor La máquina del tiempo del profesor es un ordenador portátil reformado Ojo Es un crack en lo suyo Pero por lo que sea quiere ser malo El profesor le enseñó a Shinosuke como se usaba El profesor le enseñó a Shinosuke como se usaba Yo no le enseñaría a Shinosuke como se usa Oye, un momento No es peligroso hacer eso Si no pasa nada Si no se aprieta el botón La máquina no funciona ¿Qué botón? Vale, diré este botón Este botón Vaya Pensaba que iba a apretar Shin-chan Pero no Será gilipollas del mismo Del profesor A ver que sale Con esto Si Shinosuke escribe un artículo sobre mi proeza Todo el mundo por fin conocerá mi talento Detrás del casillero Parece que esto hizo que Capi Se sorprendiera bastante De modo que yo Shiko me observa escondida Por fin se da cuenta Tan mal le caigo Ya ha llegado el momento de que los Noara volvieran a Kazukabe Again Si queréis ver justo este cacho está en el canal No os rayéis Es el principio otra vez No apuntaba a que se repetiría la semana una vez más Aprovechar para pedirle una cita a Yoshi ¿Les gustarán los sonidos fuertes? O más bien los temerán Cuando pongo la música muy alta A veces se quedan ahí quietos ¡Oh! Vamos a ver si se puede hacer el torneo Que me lo salté completamente Que no hay nadie, eh Me da que no Me da que me he perdido el torneo Que el día del torneo Lo dicen en la comida En plan Oye hay un torneo Está todo el día Tal Se me pasó completamente Y no fui O sea pasé por al lado Y vi que tenían como decorado Para un torneo y tal Pero Pero no fui Se me pasó O sea Estuve haciendo otras cosas Y Y ya no lo puedo hacer No sé si volverá a haber un torneo Espero que sí Estaría bien La misma conversación La misma Todavía no ha alcanzado el pomo de la puerta Y el taburete de arriba Puede que haya cambiado algo En la habitación de De estas dos mujeres Porque claro No hemos ido Es el libro Lleva buscando muchísimo tiempo este libro ¡Oh! Está ligando ella Y por eso esta mujer está Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Seguís al SEO Y eres un tío amable y muy cool ¿No crees? ¡Yoshiko! Yo no vengo mucho a sitios tan de moda como este Por eso estoy un poquito nerviosa Esta yoshiko es la pera limonera No le digo porque esté para comérsela Es solo un piropo No lo vayas a olvidar Oh boy Llamada Vaya Parece que ha aparecido una fuerte rival Ah ¿Sabes lo que significa eso? Ay vida Que palpita de alegría Ese es Bisbal What the fuck Sick reference No sé que canción es pero Oh boy Ahí tengo un gato Durmiendo Hola Rory Bueno, está medio medio Van a sacar al robot Yo lo tengo claro Van a sacar al robot Tienes un que estaba manipulando la máquina del tiempo del profesor Que se traerá entre manos Paderecito Va a sacar al robot de verdad ¿Cómo? ¿Qué? 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 Vamos robot KantaM Encendido Va a ser como un robot autónomo O sea ¿Cómo va el tema? ¿Cómo va el tema? Y lo que ahí apareció No era exactamente el robot KantaM Sino una versión gigantesca de la figura del robot KantaM Uff Robot KantaM Entonces es de plástico O sea ¿Cómo va? Buena suerte Ánimo ¿Y ahora va a luchar? Oh, voy Adelante Con esto el monstruo se tranquilizará un poco Un preventivo Bueno, así aprenderá que no puede ser agresivo Pero no le ha hecho nada a nadie, en realidad Mirad algo Bochan Esta vez Bochan Es que al peces diversión Joder, eh De pocas palabras De pocas palabras, Bochan Nisi Y Rory Estamos sin ver el periódico un tiempo, eh Eh DJ Shinosuke Cinco acciones pinchadas El espectacular reporte va todo sobre él Shinosuke 30 recados Restaurante El sufrimiento de la popularidad de los fideos El objetivo del profesor es conseguir entradas a parques detrás La jodida de la... Yoyoko Como está el otro trabajando ahí en el restaurante Ya no ve la novela Si tuvieras que decir entre Yoshiko y yo ¿A quién elegirías? ¿A cuál? ¿En qué tesitura nos está poniendo? Todo Yoshiko Da igual lo que contestemos ¿Te tengo que pedir un favor? Sí, 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 sí Claro que sí Yo contribuiré en vuestra historia de amor La tercera semana A ver si... Si yo creo que lo he repetido ya varias veces A ver si... Eh... Podemos volver a hacer el... El torneo Bueno, volver Yo me lo salté Así que... Hacerlo para mí Nos vemos... Eh... Mañana Le toca a... A Lau Creo que sí A las 8 de la mañana Si no El... Viernes a las 10 En principio Si todo va bien El viernes pasado no fue bien O sea, fue bien O sea, yo me lo pasé bien Jugamos al Fall Guys Hablamos de juegos de mesa Está por ahí el vídeo Pero... Pero no fue al final viernes de terror Y... Nada más Nos vemos... Mañana y el viernes Hasta luego Bueno...